Música Hola amigos, bienvenidos a Cocinando con Eli. El día de hoy vamos a hacer una carne en su jugo. ¿Les he listo los ingredientes? Bueno miren, para la carne en su jugo vamos a necesitar frijoles. Estos frijoles aquí en el estado de Veracruz los conocemos como frijoles vallos. Vamos a poner medio kilo de frijoles. Para los frijoles vamos a ocupar media cebolla, dos dientes de ajo, dos hojitas de laurel. Y también para que les dé sabor a las cebollas cambray que tenemos aquí, les quité el rabito y se lo vamos a poner a nuestros frijoles. Esto es para los frijoles. Para la carne en su jugo tengo un kilo de carne, estos son visteces y esta es nuca de res que la vamos a picar en pedacitos pequeños. Tengo medio kilo de tomate verde o tomatillo, un ramo, un racimo de cebollitas cambray, cilantro, 250 gramos de tocino, sal al gusto, chile chilaca, chile jalapeño o chile serrano si ustedes gustan para que les dé otro picocito, pimienta. Y como nuestro tocino es de pura carne, miren, voy a ocupar una cucharada de manteca. Y para saborearnos nuestra carne en su jugo vamos a hacer unas tortillas pero de masa azul, miren, de masa negra, de masa azul. Entonces vamos a empezar llevando a cocinar nuestros frijoles. Vamos a la estufa. Miren, mi agua ya está hirviendo. Para poner los frijoles le voy a poner la cebolla, las hojitas de laurel, el ajo y las cebollitas, los rabos de las cebollitas. Y le vamos a poner nuestros frijoles que ya están lavados. Los pueden poner ustedes a remojar un día antes para que estén más rápido y se cocinen más rápido. Si los ponen a remojar, les quitan el agua donde los remojen y les ponen agua limpia. Aquí vamos a dejar a que cocinen nuestros frijoles. Pero también tenemos un traste donde vamos a poner a cocinar nuestros tomates, tomatillos. Estos no tienen que estar bien cocinados porque si no se amargan. Nada más cuando cambie de color el tomate lo retiran inmediatamente. Le podemos poner chile verde o chile serrano. Eso va a depender del picor que ustedes quieran darle a su comida. Entonces vamos a dejar que esto se cocine. Mientras tanto vamos a picar los demás ingredientes. Bueno, miren, el tocino generalmente tiene esta grasita aquí en esta parte superior. Pero no encontramos de este tocino. Entonces encontramos de este que es pura carne. Entonces vamos a picar nuestro tocino. Es por eso que nosotros vamos a ocupar una poquita de manteca para poder trabajar con ese tocino. Los vamos a picar finamente. Miren, picamos nuestro tocino y lo vamos a reservar. Si ustedes encontraran de este tocino, que sale más rico porque es la grasita que tiene el tocino. Pero por más que buscamos dentro de nuestro lugar, donde vivimos, no encontramos, solamente encontramos de este tocino. Pero este también es rico porque es pura, pura carne. Vamos a picar nuestra carne, miren. Esta es nuca, nuca de res. Entonces las vamos a picar en pedazos pequeños. Y esta comida es bien rápida y bien fácil. Entonces las vamos a picar. Lo pueden hacer con bistec de res. Lo pueden hacer con cualquier pieza de res. En trozos pequeños, más o menos de un tamaño bocado. Y vamos a picar toda nuestra carne. Miren amigos, los tomates nada más tienen que cambiar así de color. Los retiran y estos tomates ya están. No hay que dejarlos sobrecocer. Porque si no, se nos amarga. Entonces así, una ligera pasadita por el agua. Los chiles, como es un poquito más duro el chile, entonces esos sí los podemos dejar otro poquito de tiempo a que se cocinen, a que se suavice el chile. Pero los tomates ya están. Bueno, vamos a empezar con nuestra preparación. En mi cacerola, les repito, como mi tocino no tiene mucha grasa, entonces le voy a agregar una cucharada de manteca de cerdo. Nada más una. Vamos a esperar a que esté caliente. Vamos a esperar a que esté caliente. Bueno, miren, ya está caliente. Vamos a agregar aquí el tocino a que esté sofría, a que suelte todo el sabor del tocino. Y vamos a esperar a que esté bien doradito este tocino. Mis tomates recuerden que ya están, ¿eh? Miren nuestro tocinito. Ya está. Ya se está saliendo de la cazuela. Ya quiere que los demás ingredientes se entren a nuestra cacerola. Lo vamos a retirar un poquito. En esta grasita que soltó el tocino, vamos a caramelizar nuestra cebollita. Cebolla cambray, cebolla de rabito, como ustedes la conozco. Y también están muy grandes los chiles. Nada más les voy a poner un solo chile. Esto es a gusto de ustedes. Yo solamente encontré de ese tamaño y las anduve buscando muchísimo. Pero bueno, con uno nos hacemos. ¿Qué pongo el otro? ¿Tú qué opinas? Yo que no sé echarlo primero. Está muy bueno el chile. Néstalo. Miren, le vamos a echar el otro chile para que esto tenga bastante sabor. Este chile es bien rico, riquísimo. La grasita que dejó el tocino y con la mantequita de puerco que le pusimos, con eso vamos a caramelizar esta cebollita y este chile caribeño. Chile güero, chile chilaca. Chile güero, chile chilaca, chile caribeño. Bueno, yo sé que el chile caribeño es un poquito más chiquito, como por la mitad de este chile. Es como un chile caribeño. Es parecido a un chile jalapeño, nada más que en güero, en verde, en un verde clarito, rico. Pero este chile es bien bueno, bien rico, le da un muy buen, le da un muy buen sabor a nuestra comida. Así que le vamos a dejar a que se sofría, a que se caramelice esta cebolla y este chile. Para tener ya adelantada, nuestra comida adelantada, porque todavía no la vamos a terminar. Vamos a poner, miren, vamos a poner en nuestra licuadora un manojo de cilantro. Yo dejé un poquito de cilantro porque lo vamos a picar y al final se lo vamos a agregar, entonces, para que tenga sabor. Aquí vamos a poner nuestro tomatillo, nuestro tomate verde, a moler. Al igual que lo que es el chile jalapeño, el chile serrano, con la poquita de agua donde se hirvieron. Poquita de agua. Esto nos lo vamos a llevar a la licuadora. Miren, las cebollas, hay algunas cebollas muy pequeñas que ya están cociditas, están caramelizadas, las vamos a ir retirando. Los chileitos, como están grandes, todavía les hace falta. Hay algunas cebollitas que les hace falta también, pero mientras se cocinan algunas, las retiramos. Ya casi todas están. Bien, ya están secritas. Les vamos a dejar otros minutitos nada más a lo que son los chiles. Las cebollas las retiramos porque van a seguir en cocimiento cuando estén en la salsa. Aquí se le quedó un poquito de cocino, se nos puede afectar nuestro cocinismo. La chilaca, el chileguero, ya casi están y sí, que sean más pequeños para que se cocinen mejor. Pero al gano. No quiere, quiere dar la vuelta. Pero no nos va a vencer. le vamos a dar la vuelta. Le hace falta de este lado. Que se cocina. Ahí está. Ahí quedó. Ya vieron, que no pudo con nosotros. Este también. Y es rebelde, que chile, que no quiere quedarse en su lugar. lo vamos a retirar. Lo vamos a retirar porque se van a seguir cocinando con la carne. Ahora miren ustedes, con la carne se la vamos a agregar con esa misma grasita que soltó, que ya teníamos del cocino, la caramelización de la cebolla, vamos a agregarle nuestra carne. La carne, en su consistencia es dura porque es carne guerrera. Entonces, vamos a dejar que se sofría la carne, le vamos a agregar pimienta. Esta es recién molida estaría mejor pero pues ahorita es pimienta en polvo. Y sal. Mi cocina es bien chiquita así que no me puedo mover para muchos lados porque está chiquitita la cocina, ¿eh? Entonces, vamos a tapar y vamos a esperar que esta carnita suelte su juguito para que se cocine. La tapamos y esperamos un poquito. Miren, la carne está soltando su propio juguito. Todavía no está, necesita un poquito más de cocimiento porque repito es carne de res y la carne de res es un poquito más dura. Entonces, vamos a dejar a que se cocine otro poquito. Mientras tanto, mientras esto está, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a empezar a hacer unas tortillitas para nuestra comida del día de hoy. Miren, vamos a hacer tortillas de masa negra de maíz negro. Esto así lo venden en las en las tortillerías en la en el molino de mixtamal. Agarramos dos bolsitas. Vamos a hacer tortillas pequeñas. Ponemos nuestra masita, hidratamos tantito la masa y aplastamos. A mí me gusta darle una palmeadita tantito aquí en la tortilla dura y a que esté la tortilla la vamos a poner en nuestro comalito. Mi casita es muy pequeña así que todo está bien pequeñito aquí y a veces nos cuesta trabajar nos cuesta hacer el video porque pues la casita está chiquita una vez que ya cambió de color la tortilla la vamos a voltear una vez que se le empiecen a hacer burbujitas en la parte de arriba ya la podemos voltear para que se esponje ya está lista para voltear y miren ahorita se va a esponjar ahí está nuestra tortillita esponjadita esponjadita esponjó vamos vamos a poner en nuestra servilletita para ir empezando a tener ya listo todo miren esta ya viene esponjándose esponjadita miren ya vieron bien esponjadita esta tortilla como es de maíz azul entonces le tiene que cambiar un poquito el color en la brillita para poderla voltear volteamos la tortilla y seguimos haciendo nuestro tomate nuestro cilantro ya está molido ahorita ya se lo vamos a agregar a nuestra carne los frijolitos les hace falta un poquito pero en lo que se cocina la carne se termina de cocinar los frijoles y ya los tenemos listos el no los uno tomate y lo lo que se es así y Tenemos que darle vueltecitas, amasar la masa, esta es masa mixtamalizada ya de molino, de mixtamal, pero si ustedes no tienen masa de este tipo, podemos hacer las tortillas con maseca, que también ya les he enseñado como hacer la tortilla con la maseca. Miren, esponjadita, esponjadita la tortilla. Aquí no tenemos que hacer bolas porque la casita es pequeñita. Ahí va otra tortilla esponjadita. Bien, esponjadita. La volteamos para que no se nos reseque y esta ya está. Mira, a mí me gusta mover así la masa y cuando la tengamos le damos unas palmaritas así. Y ya la podemos poner en nuestra tortilladora, en nuestra prensa de hacer tortillas. Las podemos sacar directamente de aquí y ponerlas en el comal, pero a mí siempre me gusta darles una palmarita para estirarlas un poquito y que no queden tan gorditas. Ahí va, la siguiente esponjada. Y miren, aquí esto quiere decir que ya está cafecita, que ya está. Ahora, antes de seguir echando tortillas, vamos a agregarle lo que tenemos ya molido a nuestra carne, que es el tomate y el cilantro. Y ya se está resecando un poquito y acá sí están, pero ahorita se van a terminar de cocinar. Le vamos a agregar todo lo que licuamos en nuestra licuadora. Y aquí le agregamos también, para que todo tome sabor con este tomate, le vamos a agregar el tocino que ya lo teníamos reservado. Ahora, incorporamos todo y también las cebollas y la chilaca. Ahora sí, vamos a dejar a que todo se integre. Vamos a probar de sabor. Si necesita un poquito de sal, pues le agregamos un poquito de sal. Si ustedes ven que todavía la carne necesita cocimiento, le podemos agregar un poquito de agua o de caldo. El chiste es que la sopa nos quede, o la comida, nos quede caldudita. Porque ahorita le vamos a agregar los frijoles. Entonces, vamos a tapar, que hierva y probamos de sal. Miren, mis frijoles ya casi están. Si ustedes vieron, yo no les puse sal. Hasta este momento que ya están casi a medio cocer, les voy a poner una cucharada de sal. Y esperamos que terminen de cocinarse para ponérselos a nuestro guiso. Así que, seguimos esperando y seguimos haciendo tortillitas de mango. Miren, esto ya está. Huele riquísimo. El chile chilaca, cuando esté hirviendo, le da un olor exquisito. Por último, le vamos a agregar un toquecito de cilantro. Vamos a esperar 5 minutitos más para agregarle los frijoles. Vamos a revisar nuestros frijoles. Los frijoles ya están bien cociditos. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a apagarle a los frijoles. Y bueno, aquí hay una de dos. ¡Oh! Nos comemos nuestro guisado así y le agregamos los frijoles a un lado. O la otra es agregarle los frijoles directamente de nuestra olla. A mí me gusta agregarse los de la olla para que tomen el sabor del chilito, del tocino y de todos los ingredientes que nosotros le pusimos. Ahora sí, le dejamos unos 5 minutitos más a que los frijoles tomen este sabor y enseguida probamos. Ya tenemos todo listo. Amigos, estamos listos para probar. Huele delicioso. Y miren, nuestras tortillas negras o tortillas azules. Vamos a probar, vamos a hacernos un taquito con nuestra tortilla para poderla sopear aquí en este caldito. Es aguadito, no es una comida seca, sino es caldurita. Es como si fuera una sopita. Tenemos ahí los frijoles, la carne y el chile güero, chile caribeño que les da un sabor exquisito. Está muy caliente. La cacerola sigue hirviendo, aunque ya está fuera de la lumbria. Está delicioso. Vamos a agarrar tocinito y carnita toda a la vez con su taquito de tortilla y su probadita de este rico y delicioso carne en su jugo. ¡Mmm! Está caliente. Soprénme porque está muy caliente. Está bien. Amigos, no olviden suscribirse al canal, mandarle sus comentarios, regalarme una manita arriba. Muchísimas gracias, un buen provecho. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!